Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra vigésima primera edición del Salón Internacional de Libro Teatral. Pues aquí estamos un año más, sorteando unas cuantas calamidades de todo tipo y además encima entre borrascas y vientos. Así que, al fin, aquí estamos una vez más esperándoos a todos para que disfrutéis del libro teatral, de las lecturas, las mesas redondas, las presentaciones y sobre todo para que os encontréis con una profesión teatral, si sois teatreros y si no, pues para que la conozcáis un poquito más. Acudid al Teatro Valleclan y pasadlo muy bien.